bueno bueno y el faranduleo nosotros queremos felicitar a fernandito villalona señores fernando villalona señores 50 libras señores 22 kilos 22 kilos 22 kilos menos 50 libras aquí se calcula en libras aquí se calcula en libras yo no puedo decir que fernando villalona tiene 22 kilos menos no se calcula en libras no que la gente cree otras cosas se calcula el libro no se complique señores no le den vuelta a la cosa que tú decidí que no porque me ganas mucho damos dos kilos de arroz como damos dos kilos de arroba así aquí se calcula en libras yo te lo digo no porque lo que pasa es que yo me estoy guiando por el concepto internacional no 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 por eso no lo pone en el libro de líderes históricos del merengue porque le faltó ese trabajo internacionalización corre yo quiero ser un poquito coherente correa y yo por ejemplo yo si tú te voy a referir omega por ejemplo y a una chica tú no puedes decir que no porque omega le dio durísimo a chica que va a pensar la gente de un golpe ok ok también yo puedo decir por lo menos que en los años 80 hubo muchos merengueros que se dieron duro si se dieron duro por lo menos o sea que mataron la liga que mataron porque tú puedes por ejemplo ahora tú puedes decir en la nba este muchacho señor es un mucho merengueros pero en los 80 el zafiro se dio duro de ese grupo y que está pero sólo tan duro no fue el no noventa se vio duro no porque era pegándose antes de eso a la música porque se dio duro fue la música pegaba la bachata merengue salsa señores hay que admitir que hay que admitir que el bueno se dio duro para pegar tanto género que rebajó 50 libros y en la música en los 80 se dio duro también la necesidad yo dije que me bajó 22 kilos hola porque los dos correas te dijo los como que con el libro en libras aunque está bien señor lo estoy diciendo porque me guíe de una noticia internacional que dice dari yankee en la pandemia aumente 44 kilos entonces la noticia que seguía era de villalona yo bien bueno vamos vamos a decir lo que lo falla aquí y que lo palma pero la única llamada para cerrar este tema porque damos como en confusión corre de los muchachos ustedes están hablando de mi amigo antonio peter de la rosa mi hermano si tú sabes que le dio aquí guerrera para toda esta zona sí y yo le voy a decir a ustedes no pierdan su tiempo porque él es amigo mío pero él siempre ha sido aquí una vez paró él aquí una gispeita y le dijo un tipo pásale por arriba ahora para que tuve aquí en el fuerte alante de mí o sea esa es su forma él es así y él no va a cambiar y es mi amigo viste el fuerte una pregunta de de los merengueros cuál es que se va más duro en el merengue eso era fernandito estaba entre ales fernando es e está y y y y Dialogando